Margarita Luana Frickele-Demma, de Campos Magasta, en estos momentos estoy grabando la vía de evacuación que se está realizando en estos momentos, ya que hubo un fuerte temblor con características de terremotos en Arica. Gracias a Dios, no ha pasado nada y espero que no pase nada, ya que es posible que se genere un tsunami, entonces estoy en este punto de seguridad que es la plaza del sector curvo, donde ha llegado bastante gente, ya que lamentablemente se sintió un fuerte temblor, espero que no haya pasado nada en Arica también y gracias a la preparación que se ha realizado a través del programa Chile Preparado, la gente ha aprendido a evacuar en forma ordenada. Y en estos momentos estoy en este punto de seguridad, donde hay cualquier cantidad de gente. la plaza del curvo es un punto importante en cual la gente ha llegado, incluso algunos han llegado hasta con sus mascotas, y espero que Dios nos acompañe y no suceda nada grave. Un abrazo para todos, Margarita Lona Fíguele-Dezma, desde el sector curvo de Antofagasta. En estos momentos se siente la alarma de tsunami, cuando pide que evacuemos ante la posibilidad de un tsunami, aunque ojalá que no suceda nada, como vuelvo a repetir, un abrazo fuerte, que Dios nos bendiga y nos proteja, Margarita Lona Fíguele-Dezma.